El fortalecimiento de las organizaciones de bases con el proceso asambleario X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución es garantía para que en cada cuadra exista un comité. Así trascendió en la conferencia de prensa donde directivos de los Comités de Defensa informaron acerca de las actividades previas al 28 de septiembre, aniversario 63 de la Fundación de la Organización de Masas y actividades de la Delegación de Granma al X Congreso. La provincia en este quinquenio por cuarto año ha sido vanguardia. Es el territorio que más municipios ostentan la condición de vanguardia. Bayamo, Manzanillo, Cautocristo, Guisa, Yara, Pilón y Niquero. En estos municipios se han realizado los actos después de un trabajo voluntario. Hoy se efectúa el de Bayamo. El domingo se realizarán jornadas de limpieza y embellecimiento y aporte a los órganos pónicos. En Bayamo, la guerrilla de teatreros actuará en barrios. Se prevé que los vecinos se elaboren la tradicional caldosa esperando el 28. Paralelo, se estará desarrollando el Congreso los días 26, 27 y 28. Y Granma estará representada por 35 delegados y 5 invitados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.